Con Javier Cárdenas De lunes a viernes aquí, de 10 a 7 de la tarde Y el sábado de 10 a 2 ¿En cuánto salen estos pisos? Los precios comienzan en 312.000 De aquí, por supuesto, con los 312, ¿no? Perdón, es que Hablo demasiado rápido para mí Me refiero que lo que es el precio Este de 312, que es lo que Ustedes piden ¿Cuándo ustedes ya lo venden o anteriormente Ustedes ya tenían otros pisos? Es que, de verdad, Hablo demasiado rápido, perdón No se preocupe Cuando ustedes ya lo tienen Normalmente, digamos, en venta ¿O la gente ya conoce como sí? ¿Que la gente ya conoce como sí? Sí ¿Como sí qué? Es que no lo entiendo Me refiero, lo que es la urbanización que ustedes tienen Que es un complejo, digamos, grande No será puerta cerrada, no será urbanización privada Es que, en realidad, no hay ninguna urbanización cerrada O sea, eso no es posible ¿Es decir, que está en calle o cómo está? Ahora mismo, vamos a ver Esto está justamente al lado del campo de gol de Cabo Pino Correcto Y ahora, en la segunda fase, hay una garita de seguridad En su día, yo me imagino que cuando el ayuntamiento se haga cargo Claro, que es cuando ya entonces cierran todo y lo dejan ya curioso, ¿no? Hombre, por lo menos Venga, ya está Que ahora mismo esto se está pagando a nivel de comunidades Pues me imagino que querrá abrir el paso, claro Ya, ya, lo entiendo perfectamente ¿Y esta forma de pago, digamos, que habría que darle? ¿Primeramente una entrada o...? No, en principio no, porque la casa está en terminada y se puede ir a la mañana Ah, sí, que está ya en terminada, ¿no? Sí, sí, sí Se puede ir aquí, por supuesto, con la terminación ustedes, ¿no? ¿Perdón? Se puede ir aquí ya con la terminación ustedes Sí, sí, no, la casa está ahora mismo para entregar ¿Y por qué? ¿Cómo que está por...? No entiendo Me refiero que ustedes, como construcción, han hecho más cosas, ¿no? Sí, sí, nosotros llevamos 40 años en la cosa del rol Correcto, por eso digo que se puede ir aquí ya cuando ustedes ya construían O normalmente ya ahí crean ustedes ya la documentación necesaria Una creación independiente al mismo tiempo, por supuesto, justificada Por base de autorización del ayuntamiento ¿El que no le entiendo el dinero que ha...? Me refiero que se supone que ya con todo lo que ustedes ganan Dentro de lo que es estas urbanizaciones En sí me refiero, ¿no? Con comunidad y todo esto, ¿no? Sí, con la comunidad está constituida Y luego hay edificios que tienen más... Algunos que están más vendidos Y ahí es cuando ya, ¿verdad? Ya se ha constituido, la comunidad está pagando unos 439, 440 euros al trimestre 400 cuevas, está muy bien Dependiendo también de luego los propietarios en el bloque... ¡Vamos! ¿Perdón? Están buenas las chavalas por allí, ¿eh? Me imagino que como en todos los sitios donde hay mucha gente de fuera y la mezcla, pues... ¿Cómo es su nombre de pila? Mi nombre de pila es Ignacio Ignacio Me puedes llamar Igna Igna Igna, sí, que me como le llaman a todos Si usted quiere Igna, le puedo enviar una documentación ampliada por mail Es que tengo dos cuentas de correo, pero las dos las tengo con fallos Entonces, yo le voy a llamar a usted, ¿eh? De aquí a un rato, si le llamo ya esta tarde Ajá Da aquí tú, ¿no? ¿Perdón? Que sí, da aquí tú ¿Que ya? No, que sí, da aquí tú ya cuando te lo he dicho ¿Que sí, yo qué? Es que no lo entiendo Pero es que sí, da aquí ya cuando vayamos O normalmente usted se adapta a todo Eh... Bueno, yo con los clientes normalmente no tengo relaciones, ¿no? Lo entiendo, lo entiendo Es usted muy amable Igualmente, Ignacio Muchísimas gracias y que tenga usted un feliz día Igualmente, gracias Venga, muchas gracias por eso Atrévete con Javier Cárdenas Cada mañana Creo que lo puede probar Nosotros compras taxis ¿Tú propietario? Sí, yo propietario Sí, yo propietario Tú traes 216.000 euros y yo vendé el taxis, ¿ok? Pero tú te pierdes aquí en Madrid, Chinlu No, GPS, el chino, yo trae el de Japón Ah, claro GPS, si es verdad, ¿o qué? Tú venirle a comer el establante Sí, señor ¿Dónde es? Vale o Pilar A Lalo le presento comerciales Bueno, Chinlu Que mañana me invitas a comer, ¿no? ¿Dónde es? El establante Clincanglun Clincanglun Mañana voy a comer contigo O a Chinlau ¿Ok? Vale, yo te presento la cochinela Vale ¿Te gusta música de China? Sí, 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 sí Mira, te pongo música de China Oña, cani, chate, oña Oye, ¿qué estás comiendo esto? Oñi, cani, oñi, ja Que me da la grita en dinero, nego Oye Cuéntame Venga, Huatrinlu, escúchame Dime Yo mañana te voy a buscar al restaurante Vale, amigo Sí, amigo, yo soy José José, tírame un beso, José Él es simpático Bueno Huatrinlu, mañana nos vemos, ¿vale? Vale, un beso A ti te veo Da el que recibir, ¿no? Me da lo mismo, hasta arriba, para abajo Así va el país, claro Venga, un saludo, un beso Adiós, José, chao Cuídate, Huatrinlu Adiós, amigo Bye, bye Atrévete con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cabe Nacional Dígame Hola, muy buenos días, señor Noé Sí Hola, muy buenos días Vamos a ver, ustedes tienen un crucero que salen ahora mismo para el Mediterráneo, ¿verdad? Sí, en el Océano Pero están ustedes ya enfrente al barco, ¿no? Enfrente al barco, exactamente Acabo de recibir una llamada del capitán del crucero Entonces, le comunico que por la parte de Túnez Hay previsto un temporal Y hay unas mareas un poco acentuadas Estamos hablando de olas de 14 metros ¿Olas de 14 metros? Sí Pues me va, me va a giñar usted ¿Con qué hago giñar al avión o al barco? Madre mía Venga, vale, le paso con mi señora y le doy usted la explicación Porque ya me ha puesto nervioso Sí, páseme con ella Túnez, ola de 14 metros Eh, sí Hola, muy buenos días Señora Soraya Sí, sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamamos aquí de p*** Sí Es referente al crucero que van a montar Van ustedes a embarcar Están ustedes ya en el puerto, ¿verdad? Sí, vamos ya, sí, vamos ya Eh, acabo de hablar con el capitán Y nos comunica de que existe Posiblemente tengamos un mal tiempo Estamos hablando de olas de 14 metros Vale Pero, eh, pero si no hacemos el viaje Entonces, ¿qué hacemos? Le pagamos el 30% solamente ¿Solamente el 30%? Es que claro, en un caso de estos es que ustedes abandonan el crucero Entonces no podemos pagarnos el total Ya, pero es que sí, nada más que me van a devolver el 30%, no sé Los suyos hubiera sido que no me hubieran cambiado el viaje Ya, pero es que no hay tiempo, señora Porque va a montar usted ahora en el barco Es que el problema está en que si nosotros llegamos a tener este parte meteorológico Desde días antes Nosotros le hubiéramos cambiado el circuito, ¿me explico? Pero les comunico que hay olas de 14 y de 30 metros Madre mía Pues no sé Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Quedar a nadie en Barcelona y buscarnos la vida? No, no, yo le cuento a usted ¿Ustedes saben nadar o no? Si sabemos nadar Sí, me refiero En estos casos lo que estamos haciendo es lo siguiente Les estamos llevando a la gente a una piscina que hay en Barcelona Para hacer unas pequeñas prácticas ¡Hostia! Póngame con su marido, por favor Esperá, vale Dios, si no me montaré el barco A mí me devuelve el empate íntegro O me cambian el viaje Si usted no quiere ir, está usted en todo su derecho O sea, yo es que me quiero ir de crucero O sea, yo voy de viaje de novio Póngame con su marido, por favor Mira, yo paso Yo no sé si es una broma o no Dígame Oiga, perdone ¿Le podría decir a su mujer que se comporte y que no se tome esto a cachondeo? Perdóneme Traya, traya No a cachondeo, es verdad Dígale que se calla su señora, por favor A tomar por f*** Venga Dígale que se... No, a tomar por f*** ella Por allá Espérate que se está viendo, ¿sabes? Dígale que es una grosera Que hay un temporal fuerte Y su mujer se está riendo, oiga Hay un temporal fuerte y no a cachondeo Oiga, por favor Nos mandamos con los tiburones Venga, vale, vale Y le voy a decir una cosa Y se lo digo como una persona que llevo muchos años casada Usted se va a divorciar Porque esa mujer no hay quien la soporte, oiga Entonces tenemos que darle la contestación Ya no nos puede dejar pensarlo ni 20 minutos Pero qué se va a pensar usted, señor Si le estoy diciendo que hay olas de 30 metros casi Si hay olas que están tapando medio túnez Soraya, yo no me voy Soraya, yo no me voy Yo anulo el viaje Soraya, el viaje se anula Ah, están tapando túnez Eso es una broma No, no, que no es una broma Señor Noé Dígame, dígame Mire, que se meta su mujer en el barco Que se va a ahogar seguro Y así se queda usted con el piso Yo es que ya me estoy tomando toda la achandida Aquí estoy yo riéndose Me cago en 10 Señor Noé Le paso un momentito, señor Noé Le paso ¡Oye! La madre que os parió La madre que os parió Noé Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Dial ¿Cómo estás? Mira que me la han metido y me metía Me cago en la p*** hostia Un abrazo muy grande Gracias Chao, bonita Chao, que lo paséis bien Chao, chao Chao, chao Muchas gracias Muchas gracias, hasta luego Adiós, a las olas Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Eh? Hola, buenos días Venden ustedes un ventilador, ¿no? Sí Vale, ¿y tú de aquí ya con el ventilador usted o no? ¿Cómo? ¿Qué se ve de aquí ya con el ventilador ustedes? No, no lo entiendo Te refiero que es un ventilador que de... para ponerlo en casa, ¿verdad? Sí, de esos que tiene un tubo así que va hacia afuera ¿Sí? ¿De qué color es? Él es blanco, blanco de ufeta Blanco Pero de aquí por supuesto con el color blanco, ¿no? Ustedes, ¿no? No sé qué me dicen que de color blanco No, me refiero que la... he visto algunos de estos que son así como blancos y grises Por eso le he preguntado... Que es blanco y la parte de arriba tiene un filo así como gris, sí Pero de aquí por supuesto con el color de ustedes, ¿no? Vamos Es el color blanco Pero de aquí por supuesto con el color o anteriormente ustedes ya lo tenían como instalado No, no, si no es... ¡Venga! No está instalado Ah, que no está instalado, ¿no? Pero de aquí por supuesto con la instalación o normalmente ustedes ya cuando lo compraron en la tienda lo tenían No, o sea, a ver, es un aparato... ¡Vamos, que no te enteras de nada! ¿Perdona? Sí, ¿quién es usted? No, que es que llamo por lo del ventilador Ya, pero eso de que están diciendo que no se enteran de nada o... Ah, no, yo no he sido, yo no he sido Tiene que haber algo por ahí que se mete ¿Pero de aquí por supuesto con ellos o no, ustedes? Con el precio Sí, con unos 400 Los 400 y pico es nuevo, o sea que no se ha utilizado apenas ¿Pero de aquí por supuesto con la utilización o normalmente ustedes ya lo tenían en la tienda comprado? No, no, si no está instalado ¡Venga! ¿Perdón? Es que no lo he escuchado ¿Hola? Sí, es que tiene que haber algo en las líneas Que te oigo entrecortado y luego se corta y aparecen voces y eso, ¿sabes? Sí, ya, es que a mí me parece la misma voz, pero vamos No, por eso te digo, que es que hay algo por ahí que suena Entonces, para verlo como... Sí, me puede seguir su número de teléfono porque no sé, no me sale aquí Ah, es que es del trabajo, te llamo desde Toledo Es que nosotros vamos a bajar a Madrid esta semana Sí Y bueno, pues a lo mejor para ir a verlo ¿Por dónde estás tú, eh, Madrid? Sería zona de... ¡A luz! ¡Venga, ya! ¿Oiga? ¿Oiga? Sí Sí, ahora sí te oigo Nosotros el sábado vamos a bajar a Madrid y a lo mejor vamos a echar un vistazo al aire acondicionado Y una cosa que te quiero comentar Cuando vosotros lo enchufáis y echáis... Porque hay que echarle agua, ¿no? Al aparato Eh, sí Correcto ¿Os parece que ya cuando vosotros le echáis o normalmente ya el aparato está? ¿Cómo? Venga Que se parece que ya cuando vosotros echáis el aparato o normalmente echáis el agua como base ¡Vamos! Que no lo sé, pero vamos... ¡Ah, la madre que parió! Eh, a ver, ¿usted llama... ¿Tiene algún problema o algo? Porque veo que está chillando de vez en cuando, no sé Que no, que no Si es que yo no soy, señorita Le estoy diciendo Sí, pues acaba de decir la misma palabra que han dicho antes Eh, pues tiene que ser, ya le digo que se mezcla Vamos a ver, si yo le llamo el sábado por la mañana es posible, eh Bueno, usted llame y ya no, pero... Para verlo, sí Pero veo aquí, por supuesto, con el aparato en sí, ¿no? ¿Cómo? Que se dice que ya con el aparato ustedes en sí A ver, eh, se hacen muchas preguntas, no lo sé Eso tiene que verlo usted y hasta de todas formas... Eso, pero garantía tiene, ¿no? ¡Vamos! ¿Lo ves como es usted el que está diciendo las cosas? Pero que yo no estoy diciendo nada, señorita Es que oigo por ahí cosas, pero que yo no soy Bueno, pues aquí me está saliendo una cosa que... ¡Vamos! Oiga Oiga ¿Tiene usted algún problema? No, no, pero es lo que le estoy diciendo Que es que oigo... No, usted está chillando, a ver Usted no le interesa al ventilador Que sí me interesa Sí, usted y yo sabemos por qué ¿Pero por qué? Y sé dónde debe estar ahora mismo ¿Dónde estoy? No sé, ya le tengo localizado No se preocupe Me deja usted, me deja usted sorprendido Sorprendido, no Le llamo el... Usted sabe muy bien lo que está haciendo Y corrala con las consecuencias de sus actos Muy bien Pues si usted no quiere venderlo, pues nada Si no lo quiere vender, pues nada, señora Ustedes localizado, ¿no? Vale Llamo a otro Venga Venga, mándale el helicóptero En Cadena Real Con Javier Cárdenas